Kosovo, madre mía, qué selección más mala, o sea, esto es, yo la verdad que me esperaba otro resultado, pero madre mía, es que claro, España, esta mezcla de jóvenes con veteranos, pues claro, te puede salir de una forma o de la forma que realmente salió. Bueno, esto está grabado unos días antes de que se juegue el España-Kosovo, por tanto no tengo ni idea del resultado, supongo que gana la España, pero bueno, estas cosas nunca se sabe, pues bueno, en el anterior vídeo de cuántos países habrá en el futuro en Europa, ahora mismo son 50, pues sí, podemos sumar alguno más. Dijimos que Kosovo era el candidato mejor colocado para ampliar esta nómina de países, pero hay más, y decía que los Balcanes, que es una región absolutamente fascinante desde el punto de vista político e histórico, para que os hagáis una idea, pues bueno, todo el lío de la Primera Guerra Mundial estalla, ahí, ¿no? Estalla en Sarajevo, y un poco por culpa de los Balcanes, pues tenemos todavía muchas cuestiones que no están resueltas, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el país de Bosnia-Herzegovina, sin duda el país más castigado de las guerras de Yugoslavia. La guerra de Bosnia auguró entre el año 92 y el año 95, y para resumir, pues Bosnia es un territorio que una parte importante de su población son de origen serbio, es decir, que hablan serbio, se consideran serbios, otra parte más pequeña serían croatas, es decir, los bosnio-croatas, ¿no? Y luego otra parte que serían los bosnios de toda la vida, si me permitís que utilice este tipo de expresiones, o bosniacos también que se llaman, y principalmente se caracterizan por la religión, los bosnios, la gran mayoría de los considerados bosnios serían musulmanes, mientras que los de origen croata serían más católicos y los serbogosnios serían ortodoxos. Entonces todo este lío es como que si lo metes todo en una termomix o en una batidora, y lo que se crea que es un estado que es muy difícil de gobernar. De hecho, la solución para acabar con la guerra fueron los acuerdos de Dayton, que se firmaron en Estados Unidos, entre Croacia, Serbia y Bosnia, que fueron los países, junto con Eslovenia y Macedonia, los países en los que se desintegró o en los que se dividió la antigua Yugoslavia. Antes era mucho más fácil la geografía, porque teníamos la URSS, que ahora mismo creo que son 18 repúblicas, si no son más, y Yugoslavia, entonces era mucho más fácil. Pero bueno, ahora como que todo se complica, me acuerdo cuando era pequeño, cuando me empecé a aficionar con esto de la geografía, mis padres compraron una enciclopedia, una enciclopedia es como una duquipedia, pero tenías que pagar mucho dinero, y son unos tomos enormes que quedaban desactualizados enseguida. Entonces, claro, a mis padres les vendieron los tomos en el año 90-91, que fue justo los años en los que empezó a cambiar todo el mapa político de Europa, y de otras partes del mundo, pero principalmente de Europa. Entonces, me acuerdo que nos enviaban unas fichas en las que salían los nuevos países, y claro, a mí me hacía gracia porque decía, ah, mira, un país nuevo, ah, mira, otro país, ¿no? Me acuerdo que una vendedora de enciclopedias, yo tenía a lo mejor 5, 6, 7 años, bueno, digamos que era como que le decía a mi madre, casi amenazándola, diciendo, es que si, como no tenga esta enciclopedia en el futuro, en el colegio, va a estar muy retrasado con respecto a sus compañeros, porque aquí está todo. Claro, no existía internet, claro, si a mí me hubiese gustado poder viajar al futuro, volver ahí al pasado y decirle, mire señora, es que dentro de unos años lo vamos a tener todo en internet, pero bueno, en fin, luego es verdad que la enciclopedia la utilicé muy poco durante el colegio, digamos que cambió la forma de dar clase y tal, pero bueno, perdón, voy a volver a la cuestión de Bosnia, simplemente pues para que veáis que aquí hay algo como que falla, aquí tenemos unas fronteras bien delimitadas, no tenemos nada de color rojo, pero aquí tenemos, bueno, Bosnia-Herzegovina, que es el nombre oficial, ¿vale?, aunque normalmente se suele utilizar Bosnia para abreviar, Herzegovina puede ser complicado de pronunciar, pero fijaos que aquí tenemos República Sparska, como se diga, ¿no? Entonces este es el nombre que tiene el territorio en el que son mayoría los serbios, que aunque no se vea muy bien, pero viene a ser, es como que le pega un bocado aquí más o menos, ¿no? Esto, esto aquí sería algo así, ¿vale? Entonces esta república son mayoría serbios dentro de Bosnia, es un poco lo que se acordó en Dayton en el año 95 creo que fue, y fue un poco para decir, pues mira, Bosnia es un problema, vamos a dividir el país en tres partes y las tres partes os tenéis que poner de acuerdo, y esto no es coña, es un país que tiene como un gobierno rotatorio, entonces cada cuatro meses lo pilla una de las minorías, ¿no? Lo pillan o los bosnios, o los coratas, o los serbios, ¿no? Entonces pues es un país muy difícil de gobernar, pero por otro lado tenemos la República Sparska, que hay muchos serbios que realmente, por lo que he leído, tú entras ahí y es como un país completamente distinto, es un país, para que os hagáis una idea, pues ellos utilizan el alfabeto cirílico, mientras que en Bosnia utilizan el alfabeto nuestro, ¿no? El alfabeto latino. Entonces pues es un país, pero en realidad son varios países, ¿que en el futuro se pueda separar la República Sparska? Pues tengo mis dudas, porque en la práctica ya funciona como un país, pero bueno, pero nunca se sabe. No se sabe también en el futuro, pues, si se consiguen curar, pues, estas heridas, estos problemas que hay entre las distintas comunidades religiosas y nacionales, pues igual este problema se soluciona o no, o a lo mejor lo que deciden es partirse, ¿no? Pero bueno, ya que estamos cerca del Mediterráneo, vamos a ver algunos casos, bueno, aquí tenemos Italia, luego nos centraremos en Italia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos primero Córcega, ¿vale? Que aquí sí que tenemos un nacionalismo fuerte, incluso es un nacionalismo que no es algo que haya pasado solamente aquí, pero es un nacionalismo que durante unos años, pues, estuvo vinculado con actos terroristas, un poco lo que ha pasado, por ejemplo, en el País Vasco con ETA, por ejemplo, que ya no existe, a pesar de que hay gente que parezca que siga existiendo, que lo echen de menos, pero bueno. Córcega es una isla que pertenece a Francia, a pesar de que, bueno, de que está en realidad entre Francia e Italia, ¿no? Históricamente es importante porque fue el lugar donde nació Napoleón Bonaparte, ¿no? Y entonces, claro, como lo que pasa con la mayoría de las islas, pues, bueno, tienen, pues, un idioma propio, el corso, digamos, que es diferente al francés, el francés en este sentido, perdón, los franceses, o el gobierno francés, desde siempre ha tenido una política mucho más unitaria, ¿no? En general, entonces, pues, por ejemplo, la cuestión del reconocimiento de lenguas cooficiales, por ejemplo, como lo que pasa en España con el catalán, con el euskera y todo, pues, es muchísimo más limitado en Francia. Entonces, pues, esto hace que estos agravios, pues, haga que en ciertos territorios, pues, sí que haya un nacionalismo no demasiado fuerte, es decir, no hay, ahora mismo no hay ningún peligro para Francia que se pueda separar Córcega, pero, digamos, que es uno de los movimientos nacionalistas que quedan en Francia, ¿no? Y está aquí en el Mediterráneo. Cerdeña, que sería la otra isla, bueno, aquí tenemos, en esta región, bueno, no existe un, yo al menos no he leído una, que exista un nacionalismo muy fuerte, pero, sí que hay una región, hay una ciudad, a ver si lo encuentro, que se llama la Alguer, que yo creo que es Asari, sí, la Alguer, a ver, yo os explico. Sí, esta zona de aquí es, bueno, una de las pocas regiones regiones fuera de Cataluña y del país valenciano y de Mallorca en la que todavía se habla catalán, cada vez menos, ¿vale? Es decir, las otras partes sería también la región del Rossellón, que estaría en el sur de Francia, justo en la frontera con Cataluña, ¿vale? Sería, pues, Perpiñá, y todos estos sitios. Entonces, en la Alguer, pues, todavía se habla un catalán, pero que tú lo escuchas, y sí, te suena catalán, pero está, claro, muy influido por el italiano, por supuesto. Entonces, pues, bueno, es curioso que vemos que aquí, que tal vez no hay un movimiento independentista tan fuerte, pero todavía hay restos de, bueno, de cuando estuvo ocupado por la corona de Aragón, ¿no? Entonces, pues, la Alguer todavía tiene esa herencia catalana. Y me despido, bueno, con una cuestión que a mí siempre me ha resultado un poco curiosa, ¿no? Es decir, que es verdad que en Cataluña hay un movimiento independentista que puede englobar al resto de los denominados países catalanes desde un punto de vista lingüístico, por supuesto. Es decir, serían aquellos territorios en los que se habla catalán o uno de sus dialectos, de sus variantes, ¿vale? Entonces, que sería Cataluña, sería el país valenciano, la comida valenciana, y sería también las Islas Baleares. Las Islas Baleares, como tal, esto mucha gente no lo sabe, pero fue el Reino de Mallorca, que también incluía esta parte, la parte que hemos dicho del Rosselló, que era una cosa así un poco extraña, fue un reino independiente durante 70 años, más o menos, entre 1276 aproximadamente hasta 1349, hasta mediados del siglo XIV, ¿vale? Cuando Pedro I o Pérez I, el ceremonioso, pues fue un poco el que recuperó Mallorca para la corona de Aragón, pero aparte de eso, en Mallorca ha habido pocos movimientos independentistas, ¿no? Sí que es verdad que Menorca, la isla de Menorca, sí que participa en un campeonato que es de países no reconocidos, ¿no? Que sí que están algunos que vamos a nombrar en este o en otros en este o en otros videos, ¿vale? Pero no hay un movimiento fuerte y si hay un movimiento independentista está claramente asociado a Cataluña, digamos, a este catalanismo, a este nacionalismo catalán, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Que muchas veces las islas están más aisladas, fijaos, ¿no? Que la misma palabra nos lo dice y se pueden generar algunos movimientos más independentistas, pero no siempre. Y vamos a terminar el Mediterráneo que es un sitio, es una zona maravillosa que todavía tengo yo que explorar porque yo solamente conozco la parte española, he estado también, bueno, he estado en Niza también, en Mónaco y tal, pero bueno, no es lo mismo. En Nápoles también he estado, pero hay una isla que está ya casi, bueno, casi no, es que realmente sería ya Asia porque está más cerca del Líbano o de Siria o de la parte asiática de Turquía que de cualquier otro territorio europeo, sin embargo, sabéis que Chipre forma parte de la Unión Europea. Fijaos, Alepo, Alepo es uno de los territorios más castigados por la guerra, estoy intentando hacerlo grande, pero no me deja, a ver, si puedo, no me sa, ahora, ahora, vale, volvemos a tener frontera roja y esto qué significa, esto significa que Chipre es un país que forma parte de la Unión Europea desde el año 2004 junto con Malta que es la otra isla pequeña y es un territorio en el que la parte sur se habla griego, se escribe en griego y bueno, es un país pues bueno, desarrollado, sí, es un país pues digamos que dentro de la Unión Europea pues está como la mitad más o menos. Sin embargo, hubo un conflicto en los años 70 entre Grecia y Turquía que afectó a Chipre, digamos que la afectó como de rebote. Chipre, si os dais cuenta, es una isla, si la hacemos más pequeño se verá que está dentro de las dos esferas de poder de Grecia, esto sería todavía Grecia y de Turquía, entonces pues es una zona que culturalmente está muy ligada a Grecia pero por otro lado geográficamente está muy próxima a Turquía, entonces hubo una guerra y Turquía consiguió ocupar la parte norte, Chipre del norte, entonces esta parte es como que legalmente forma parte de Chipre, es decir, toda la isla es un país, lo que pasa es que en esta parte del norte no se aplica los tratados de la Unión Europea, también es un país, es un poco extraño ese estilo Kosovo, ¿no? Entonces, claro, aquí este país sí que podría independizarse, sí que podría partirse la isla, lo cual sería pues un poco absurdo, pero desde el punto de vista cultural pues tiene sentido, ¿no? Estas comunidades son más próximas a Turquía, hay más porcentaje de musulmanes por ejemplo, mientras Chipre son más ortodoxos, se habla diferente, entonces, pues bueno, digamos que podría ser otro de los países que en el futuro termine rompiéndose. Esto es también, el caso de Chipre es un poco lo que dificulta las negociaciones, entre otras muchas cosas, por supuesto, entre la Unión Europea y Turquía. Turquía ahora mismo no puede entrar en la Unión Europea por muchas cosas, pero hay dos factores clave. Uno sería que es un país que ha habido un reproceso democrático muy importante, es decir, que ahora mismo es un país cada vez más autoritario, y por otra parte está la cuestión de Chipre, un poco que Chipre, pues eso, si continúan reclamando sus derechos sobre esta parte, pues la Unión Europea, claro, la Unión Europea está construida sobre fundamentos de paz, de vivir en paz, de que no haya conflictos entre países, entonces, pues bueno, podría ser que Chipre del Norte en el futuro sea un país independiente, pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno, paramos de momento y ya veremos lo que pasa, ¿vale? Venga, hasta luego.